Hola papá, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a mi canal, yo soy Tere Meta y el día de hoy vamos a hacer una reseña de los maquillajes de Marta de Baile. Sí, Marta de Baile ya sacó su propia línea de maquillajes y se llama Beauty Check y en este canal el día de hoy vamos a probar todo lo que me mandaron para saber qué vale la pena, qué no vale la pena y qué comprar. Si no sabes quién es Marta, Marta es una de las mujeres más influyentes en el país, en México. Marta es una conductora, una presentadora, una influencer, una voz importante en todo México, es súper respetada. Y bueno, ahora que saca su marca de maquillaje no es raro que todo el mundo estemos curioseando y queramos saber más sobre este nuevo proyecto. Esta línea de maquillaje la desarrolló Marta de la mano de Vicente Montoya. Vicente Montoya es un maquillista mexicano, también de mucho renombre, entonces sí estoy esperando una muy buena calidad. O sea, si tiene de la mano trabajando a una de las personalidades más grandes en el maquillaje de México, sí estoy esperando que de verdad los productos estén top, top, top. O sea, es lo mejor de lo mejor porque hay un experto que va llevando este proceso durante todo el camino. Entonces mis expectativas están muy altas. La verdad la línea es bastante completa para recién haber empezado. Tienen bases, tienen correctores, tienen delineadores, tienen crayones de labios, tienen labiales mate, etc. Pero sí vamos a darnos cuenta como hay muchos productos pero pocas variedades de tonos. Entonces vamos a ver si a lo mejor estos tonos son expandibles o a lo mejor estos tonos simplemente funcionan en esta misma gama. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Y antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte a mi canal, activando la campanita y darle like, like, like a este video. Vamos a comenzar a probar la base de maquillaje. Esta le puso de nombre Face the World y es tal cual, dice aquí que es un Skin Perfecting con protector solar del 50. Recordemos que todos los productos tienen los sellos cruelty free, veganos y no animal testing, que quiere decir que no prueban en animales. Entonces me encanta que haya esta conciencia también para las marcas mexicanas. Voy a leerte rápidamente la descripción online de este producto para que veamos si va a cumplir o no va a cumplir con estas características que nos promete la marca. La descripción está bastante prometedora. O sea, aquí nos está diciendo muchas cosas. Nos está diciendo no la vas a sentir, se siente súper ligera y al mismo tiempo tiene alta cobertura y la puedes hacer de poquito a mucho. Entonces vamos a ver qué tan real es esto y vamos probando juntos. Yo la verdad es que tengo dos tonos aquí porque no estaba muy segura cuál era yo. Aquí escogí el tono Medium Neutral que es el 3 y también el 2 que es Light One. Entonces voy a probar los dos en mi cara y juntos decidimos cuál voy a aplicar. Así es el empaque. Tiene el interior, la parte azul que me gusta mucho este color. Y bueno, es al final completamente de vidrio y esto es aluminio plastificado. Está bastante coqueto, tiene buen peso el empaque, pero bueno, el chiste es ver cómo se aplica y ver qué tal. Entonces bueno, este es el primer tono. Algo de lo que dice en el empaque, que es como de las cosas que más está aplaudiendo, es que tiene ácido hialurónico. Pero si te fijas en el empaque, el ácido hialurónico es uno de los últimos ingredientes. Entonces realmente no tiene una vasta cantidad de ácido hialurónico la fórmula. Siento que como que nada más lo pusieron para vender. Pero bueno, puede ser una buena estrategia de marketing. Nada más si lo vas a comprar por el ácido hialurónico, o sea, que sepas que no es un ingrediente que tiene demasiada presencia en esta base. Lo veo bien, ¿eh? Y el segundo tono vendría siendo el Light One, que es como tantito más claro. Siento que si estoy como en mi tono bronceadito, podría usar este que es un poquito más oscuro. Y en un día como más pálido, ya me iría algo así. Definitivamente me voy a quedar las dos, o sea, no la siento demasiada salida de mi tono ninguna. Pero para el día de hoy vamos a utilizar la que es más oscurita, para que se vea más bonita mi piel. Ok, voy a aplicar la mitad de mi cara con mi Beauty Blender y la otra mitad de mi cara con una brocha para que veamos un poquito la diferencia de las consistencias. Entonces voy a comenzar aplicándola en el dorso de mi mano para que agarre la temperatura corporal. O sea, creo que estos son dos pumps, o sea, creo que con uno sale suficiente si lo vas a aplicar con los dedos. Y bueno, vamos a comenzar a darle toquecitos. Se adapta súper bien a mi piel. Yo ahorita ya hice toda mi rutina de skincare, entonces mi piel ya está completamente preparada. Y la verdad me está encantando cómo está recibiendo la piel con la Beauty Blender. Se siente como muy natural la cobertura. Recordemos que esta base cuesta $935 pesos. La venden en Sephora o también en la página de Marta de Baile. Esto es un precio, la verdad, bastante caro. Entonces sí estoy esperando que sus productos se comporten a la altura, de calidad Sephora, ¿no? Digo, por ahorita la verdad siento que se me ve divina la piel. Me siento muy hidratada y eso me gusta mucho. Como que a partir de la pandemia ya me choca utilizar bases muy pesadas. No sé por qué, como que me desacostumbré un poquito. Siento que se me ve mucho más bonita la piel así. Hay seis tonos que la verdad me parece que es un rango bastante pequeño. Pero me imagino que las shades, que los tonos son bastante flexibles. Y van a lograr llegar como a diferentes tipos de piel. Porque sí siento que ya tenemos la conciencia de los diferentes tonos de piel. Siento que es raro ver una marca que ya no tenga tanta variedad en sus tonalidades. Ok, así es como se ve a diferencia con Beauty Blender. Y de este lado con brocha. Bueno, la verdad, Marta, mis aplausos. O sea, sí, la verdad estoy bastante sorprendida. No esperaba esta calidad. Y me encanta, me siento muy hidratada. Entonces, bueno, ahora voy a terminar el resto de mi piel con mi corrector, mis polvos, etc. Y ahorita regreso a cámara para seguir con los siguientes productos de Marta. Y bueno, así se ve mi base ya terminada con los polvos, rubores, iluminador, etc. Y la verdad es que me gusta bastante porque siento que la siento bastante hidratada y bastante ligera. No sentí que a la hora de aplicar mis productos de encima se me hizo cakey al revés. La siento súper bien, súper parte de mi día a día. Vamos también a ver cómo se va comportando conforme voy avanzando con el resto de mi maquillaje. Ahora vamos a seguir con el delineador de cejas. Este es el empaque. La verdad me parece bastante bonito. Vamos a abrirlo. Yo elegí el tono espresso y tal cual se ve de esta forma. La verdad, wow. Estoy bastante impresionada por el estilismo del empaque. O sea, se ve fino, se ve caro. Y eso me gusta. Me encantó el... O sea, es plástico, pero el espejito se ve divino. Tenemos de este lado la punta que vamos a aplicar. Y del otro lado tenemos nuestra spoolie que vendría siendo la cucharita. Este cuesta $525 pesos. Como referencia, el de Benefit, que es casi igual, cuesta $565 pesos. Entonces, estoy esperando esa misma calidad. O sea, al final se está poniendo su línea de productos de Marta en un nivel a competir contra los grandes. Entonces, si vas a competir contra los grandes, vas a vender donde los grandes. Y además, vas a poner los mismos precios que los grandes. Pues también tienes que entregar la misma calidad que los grandes. Entonces, vamos a poner a prueba esto. Mira, resbala súper bien el color. O sea, no me estoy tardando nada en aplicarlo. Por ejemplo, siento que con el de Benefit, hay veces como que pinto y se tarda un poquito en agarrar el stroke. Y de alguna forma, eso es bueno porque me ayuda a no equivocarme tanto. Esta fórmula es un poco más cremosa. Pero está bien. O sea, porque pinta más rápido sin usar tanto producto ni estarle ahí batallando tanto. La verdad, el tono siento que me quedó exacto, exacto para mí. O sea, lo siento bastante bien. Se supone que hay tres tonos. Yo, el mío es el Espresso, como ya les dije. De nuevo, siento que podrían poner tantitita más variedad. Pero la verdad es que, o sea, me veo divina, ¿no? Se ve súper bonita. Se ve natural. No la siento pesada. Y además, en teoría, es una fórmula waterproof. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo para que si está sudando o conforme va pasando el día, que se nos quede ahí y nos dure mucho más tiempo. Entonces, voy a hacer mi otra ceja y ahorita regreso. Mira, siéndote honesta, al ser una fórmula tan cremosa, también se esparce mucho más fácil y necesitas menos producto. Entonces, si eres un beginner y no le sabes muy bien a la ceja, vete leve porque pinta muchísimo a diferencia del de Anastasia o del de Benefit. Entonces, vete leve porque si no se te va a hacer un cejón, que bueno, ya luego ni cómo controlarlo. Voy a sellar con mi rímel transparente nada más mi ceja para asegurarme de que mis pelitos se queden ahí y poder continuar tranquilamente con mi vida. Ya que tenemos la ceja, vamos a pasar a nuestro delineador de ojos. El empaque, la verdad es que todos son bastante similares. Entonces, tienes que leerle lo que dice acá para entender qué es lo que está pasando porque están igualitos todos. Este de por dentro es verde. Neta, amo este tono de verde. Y bueno, este es así como más gordito. Te juro que estoy bastante sorprendida en los empaques. O sea, lo hizo muy bien. O sea, tiene detallitos de la textura. Tiene 1.1 mililitros, que es lo normal en un delineador. Y vamos a ver la punta. La punta es muy delgadita. Vamos a ver en mi mano cómo puedo hacer los strokes. Puedo hacerlo del lado, más grueso. Se hacen como los tres grosores que me puede dar mi lápiz. Y chance, si me esfuerzo, puedo hacer uno más delgado. No sé. Pero bueno, vamos a tratarlo en el ojo. Este cuesta $515 pesos mexicanos. A diferencia, por ejemplo, del Too Faced, cuesta $490. Entonces, aquí se está posicionando un poquito más caro que el delineador promedio de Sephora. También la fórmula es completamente waterproof, así que no se te va a correr en lo absoluto. Y promete ser el delineador negro más negro que hay. Esto ya los trató de hacer Huda Beauty hace como dos años con su delineador. Y la verdad es que lo logró bastante bien. Pero vamos a ver qué tal funciona y a ver si es cierto. También dice que tiene microesferas vegetales. Y que esas microesferas vegetales van a absorber los aceites que pueden haber estado en tu párpado. Y entonces, no se te va a hacer craquelado, ni tampoco se te va a hacer grumoso. Siento que es una promesa muy grande, pero bueno, vamos a ver si cumple. Así que agarremos nuestro delineador y hacer un wing. Ok, una buena primera línea. Ok, definitivamente sí es un negro muy negro y sí está completamente mate. Vamos a ver qué tal también funciona la duración. Pude hacer mi lagrimal sin ningún problema. Muchas veces con los delineadores líquidos no podemos hacer como esta parte del lagrimal por la parte de que se hace un poquito más acuoso y pierde consistencia. Ahorita no hubo falla, o sea, ve mi lagrimal sharp, quedó divino. Entonces, bueno, me voy a poner mi máscara de pestañas y ahorita regreso. Y bueno, así se ve ya con el rimel. La verdad creo que se ve bastante bien armadito. Sí siento que conforme he ido estando aquí grabando, o sea, a lo mejor ha pasado media hora de que me puse la base, ya siento un poco grasosa la zona como de acá. Entonces, creo que sí te recomiendo hacer un baking en lugar de nada más poner el polvito para que sí realmente se te absorba un poco más y no la siente tan grasosa como yo la siento. A mí me gusta glowy, pero esta parte sí siento que ya está sacando como más aceites. Entonces voy a agarrar un poquito más de mi polvo y voy a sellar nada más esta área como para controlar esta parte del origen. Ahora hablemos sobre los lip crayons. Estos cuestan $495, lo mismo que uno de Marc Jacobs. Entonces, de nuevo, caro, pero hasta ahorita la calidad no ha decepcionado. Entonces, vamos a probarlos. Yo elegí dos tonos. En realidad existen seis tonos. Todos son como en la gama de rojos. Dice en la descripción que tiene vitamina E y cuando te fijas en los ingredientes, el aceite de resino o castor oil es el primer ingrediente y esto me emociona mucho porque quiere decir que sí me va a dar una consistencia cremosa y que sí me va a hidratar. Entonces, bueno, vamos a ver primero cómo se me ve el primer color y ahora vamos el segundo. Sí tiene la punta ligerita y resbala bien. Tiene consistencia como del labial de mamá, ya sabes. Así se ve el Parasol Pink. Este es el tono Cabernet. Siento que este es más, a lo mejor, más mi estilo, un poquito así como más atrevido, más bold. Me gusta. La verdad, la consistencia no siento que sea nada especial. O sea, lo siento un labial cremoso, pero no lo siento tan hidratado ni tan hidratante. Definitivamente no mi producto favorito de la gama de muerta. Ahora me lo voy a quitar para que veas qué tan permanente es. Tengo un Kleenex completamente limpio. Hacemos la prueba del beso y nuestro beso se transfiere completamente. Ahora voy a retirarlo y veamos cuánto me tardo y si es fácil o no. Estuvo muy fácil. Ahora vamos a probar los labiales mate. Este se llama Against All Odds y yo tengo dos tonos. Tengo el Burgundy y el XOXO. Vamos a empezar probando el XOXO. Es amarillo la parte de dentro. Como que me gustó este detallito de que la parte de adentro sea de diferentes colorcitos. Siento que está cool. Y bueno, así se ve. La verdad, el empaque es un poco similar a los labiales de Givenchy, siendo yo. Pero sí, es un empaque como bastante simple. Pero lo que nos importa es qué tan bien va a pintar y cómo nos va a durar. Este cuesta $515 pesos. Para que me entiendas una comparativa, un labial de Huda Beauty, que es como los top en labiales mate del mercado, te están costando $590 pesos. Entonces, está tantito debajo del precio del mejor labial mate. Son 7.3 gramos y hay 6 tonos en total. Son gamas nude y rojos. En teoría, promete un acabado mate de larga duración y una consistencia agradable. La verdad es que no huele a nada. Que eso puede llegar a ser bastante agradable para algunas personas. Hay gente que les choca como el olor a la vainillita y eso. El brush, el cepillo, está fácil de aplicar. Es como un nude, pero raro, porque le está como tirando al rosa baby. Definitivamente no es un labial que se seca y que se queda ahí. Sí se ve mate, pero se siente una consistencia como glossy. Se siente una consistencia cremosa. O sea, no lo siente como un mate normal. No sé si necesito que se seque. Ahora vamos a esperar tantito. Lo que presume en la descripción este labial es que usualmente los labiales mate se sienten como demasiado secos y demasiado craquelados. Y este como tiene aceite de argán y de jojoba, no te va a suceder eso, no se te van a agrietar y van a quedar divinos. Pero el primer aceite que tiene es el ingrediente número 17. Eso quiere decir que también tiene una muy poca cantidad de estos hidratantes. Entonces al final no sé qué tan hidratante va a ser este labial. Cuando recién me lo puse, sí lo sentí más cremoso. Ahora se está secando y ya lo siento un poco más seco. O sea, ve mis labios como se pegan un poco. Y bueno, esto es normal en un labial mate. Vamos a esperar tantito más a que se estique y hacemos la prueba del beso. Ok, ahorita ya en teoría ya pasó suficiente tiempo. Voy a agarrar un Kleenex completamente limpio para hacer la prueba del beso. Se transfiere muy poquitito, quizás nada más en los bordes. Entonces esto no me preocupa, quiere decir que al final sí va a secar. Lo único que no me encanta es que cuando estiro mis labios, no sé si se alcanza a ver, se me notan las grietas. Como de los labios, o sea, esta parte de las líneas. ¿Ya viste estas líneas de acá que se marcan? Eso en teoría no me debería de suceder. Pero a lo mejor es el tono. Ahorita que probamos el tono oscuro, vamos a ver si también sucede esto o es nada más porque este es un color muy clarito. Bueno, ahorita ya me apliqué el segundo color que vendría siendo el Burgundy. Este es un tono vino oscuro, quizás un poquito tirándole a los morados. De nuevo también siento esa consistencia como de labios pegados en lo que se empieza a secar. Y ahorita que se seque por completo, nada más vemos la parte de la grietada y hacemos nuestra conclusión de toda la colección. Ahorita ya se secó el labial y en este color para nada sucedió lo mismo. O sea, estiro mi boca y no hay ninguna grieta de por medio. Entonces yo sí creo que es un tema como de ese tono, ese color. A lo mejor ese tono en mí, o sea, a lo mejor si te lo pones no te sucede. Con este ya no me pasó y me gustó bastante la consistencia. En conclusión, me gustó bastante esta nueva línea que desafió Marta. La verdad me sorprendió un poco. No tenía yo tan altas expectativas al principio y luego que leí que era con Vicente Montoya, como que me volví a emocionar. No sé si lo que me preocupó un poco son la parte de los precios. Siento que están muy elevados. Siento que a lo mejor se apresuró un poco en cobrar tanto porque siento que a lo mejor primero tienes que crear como marca y credibilidad en el mundo de maquillaje y después ya lanzarte y cobrar como los grandes. Pero al final la marca la venden en Sephora. Entonces esto quiere decir que pasó muchos filtros de calidad para poder estar ahí y que cumple con los estándares necesarios para poder cobrar lo que está cobrando. También soy mucho de la idea de apoyar el producto mexicano. Entonces si hay algo que se está desarrollando en México, apoyémoslo, vamos, compremos. En lugar de estarle poniendo tanta atención a marcas internacionales, veamos y valoremos la calidad de cosas y de productos que sí tenemos aquí en México, siendo la marca de maquillajes de Marta no una excepción a la regla. Y bueno, definitivamente muchos de estos productos se van a quedar en mi cosmetiquera y van a ser de mi uso constante. Y bueno, si te gustó este video no olvides darle like, like, like y suscribirte a mi canal activando la campanita. También escríbeme en los comentarios si tú ya probaste la marca, qué opinas, qué te gustó, qué no te gustó. Y bueno, seamos amigas. Gracias por verme, te mando muchísimos besos y mil amor.